¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bonita la música! Muy Ladylike. Todas podemos ser Lady. ¿Qué es esto de Ladylike? Es una maravilla. A mí me gusta. A mí también. Qué lindo. Esa elegancia clásica, femenina. Bueno, es una tendencia que surgió en los años 50. ¿Te acuerdas de Grace Kelly? Sí, su forma de andar y de vestir. Y todos los años se retoma. Y, bueno, en esta temporada está pegando fuerte en las celebrities. ¡Qué bueno! Y lo vemos en... Por ejemplo, aquí tenemos además... ¡Stone! ¡Stone! Con un vestido precioso, negro, ceñido a la cintura, faldas corteá. Este es el típico vestido negro que tenemos que tener todas en el armario, que nos salva, ¿no? Para cualquier evento. También es muy 60. Sí, Olivia White, Dita Bontis. Son vestidos... Este es el Lady Look tradicional. El Lady Look tradicional. Tradicional, es decir, el de toda la vida. ¿Cómo se define? Por definirlo de algún modo. ¿Es una falda con vuelo, entiendo? Sí, son líneas muy sencillas. Es un vestido. La clave está que se hace ni a la cintura, para marcar la cintura y luego disimular otras zonas del cuerpo que no queremos mostrar las mujeres, como las caderas. Las faldas son amplias, pueden ser a la rodilla, como se usaban en los 50. Y luego se fue modernizando y el largo de la falda se fue cortando. Entonces tenemos como distintos largos, los colores también. ¿Acompañados de zapatos clásicos también o no? Sí, bueno, zapatos, en este caso son zapatos de tacón fino. A mí me gusta mucho el look Ladylike con zapatos de tacón bajito. Queda como para aprovechar, para las que andamos siempre es de tacón, súper alto. Este es un look muy bonito para usar zapatos de tacón o balerinas también. Hay celebrities que lo llevan, ¿no? Además de estas que hemos visto, tú también eres una celebrity, tú también los llevas. Bueno, bueno, aquí, el zapatito, tacón finito, muy cómodo, ahora que se viene la primavera. Qué bueno. Para poder aprovechar y estar así como un look muy elegante. Muy elegante, a mí me gusta, a mí particularmente me gusta. Pero luego tenemos, hay otras celebrities, por ejemplo, en Hollywood si hablamos de este estilo, hablamos de Taylor Swift, que es la niña buena de Hollywood. Siempre la vemos con camisas con lazos, plisadas, con faldas, floreadas, otra vez el taco bajito, pantalones muy cenidos, arriba de los tobillos, camisas. Es un look muy sencillo, con el pañuelo en la cabeza. Ese está absolutamente inspirado en Audrey Hepburn, ¿no? En Desayuno con Diamantes. Sí, a mí me encanta. Y es una chica muy joven también, o sea que este look es para todas las edades. Lo pueden llevar las adolescentes, las jóvenes como yo y las más maduras también. Así que es para todas, para todos los cuerpos también. Porque no importa, muchas veces dicen, ay, es que la falda muy larga, yo que no soy muy alta. No, pero queda bonito y queda bonito con un tacón muy bajito, te hace como más romántico. ¿Estiliza en cualquier caso? O sea, estiliza. Siempre el tacón alto estiliza mucho más, siempre que sea un tacón fino y alto estiliza la figura. Pero bueno, no tenemos que estar 24 horas arriba de un tacón. Pero más allá del tacón, en sí estiliza, ¿no? Lo que estiliza es que se marque la cintura. La cintura y que luego haya un poco de color. Es ceñir la cintura, coger mucho aire y apretar con un cinturón. Y así, así estiliza la cintura. Y respirar de vez en cuando. Bueno, eso es secundario. Lo de respirar, más o menos. Muy bien. Vamos a ver otro look. Vamos a ver otro lookazo también. Oye, hay actrices también españolas como Penélope Cruz, que también de vez en cuando luce este. Bueno, Penélope Cruz en el último desfile de Chanel, que fue un homenaje a Carla Grefeld, ella era una de las musas y desfiló con este conjunto blanco también, como con el cinturón, ciñe la cintura. Y lo que tiene muy de lady este look es el lazo, es el recogido, el medio recogido con un lazo de terciopelo en la cabeza. Los complementos tienen que ser muy sencillos. El maquillaje también. Aquí todo lo que sea extravagante, las lentejuelas, no van con este look. Muy bien. Este es lady, es otro look, este no es. Sumando detalles al estilismo. El fanín, otra también, que también luce, ¿no? Sí, también una actriz muy joven. En este caso lleva una blusa victoriana con mucho volante, pueden ser blusas con plumetí. Y lo ha combinado con un vestido, un vestido lencero de terciopelo. Este es un look que podemos aplicar en casa muy sencillamente. Entonces tenemos una camisa, un vestido básico y lo podemos jugar. Lo importante de este look es que la camisa tenga mucho volumen. Es un estilo, por cierto, que está al alcance de cualquiera. Sí, es un estilo que a veces las mujeres no sabemos qué combinar. Pero yo estoy segura que si usted abre en este momento su armario y busca una camisa con algún cuello importante y un vestido clásico, podemos armar este look espectacular. Por ejemplo, aquí tenemos un vestido de cuero con un jersey, un vestido negro largo con una camisa con volantes. Los volantes se usaron el año pasado. Así que alguna camisa blanca con volantes tiene que tener en el armario para poder hacer este look. Y aquí hay diferentes estilos. El típico zapatito de Chanel con tacón cuadrado, esas todas las tenemos. Todos tenemos un nude o un negro o las que se usan ahora que son sandalias como las que yo tengo, bajitas. Y está muy bien. Es un look muy accesible. Hay que jugar un poquito con la imaginación de lo que tenemos en casa. Eloisa, hoy estás especialmente guapa, no te digo, porque la diadema me está también llamando la atención. ¿Te gusta? Sí. Bueno, aquí los accesorios juegan un papel muy importante. Tanto los guantes, las diademas, las diademas bordadas, los zapatos estampados. Se usan mucho los estampados. Bueno, ya otra vez dijimos, aquí estamos viendo las blusas con mucho volante. Los vestidos floreados. Esta temporada, ahora de primavera-verano, vamos a ver muchos estampados floreados, pero el estampado va a ser muy nude. Entre el beige, el rosa, el naranja, ese tipo de estampados. Y los accesorios son muy importantes porque nos dan ese aire romántico, ese aire aristócrata. Yo, por ejemplo, tengo una diadema súper bonita. Es muy sencilla, con unos swarovkis que le dan un poco de glamour. ¿No? Mirá, qué bonito el recogido. Quizás simplemente con un detalle así puedes conseguir el look, ¿no? Claro. Es fácil conseguir este look. Por supuesto, es saber jugar un poco con encontrar una diadema, que las prendas sean monocromáticas, que los conjuntos sean de un solo color. La blusa, la falda, ¿por qué? Porque es hacer un look más importante. Ajá. Aquí lo estamos viendo también a Cameron Diaz. Aquí vamos a ver cómo todas nos podemos convertir en una lady. Cameron Diaz era la chica mala de Hollywood. Pasó de la biker de cuero a un vestido sumamente sencillo. Aquí la tenemos con una biker, con minifalda súper corta, con botines. Y se puso un vestido midi, cintura de lunares. Así que cualquiera puede ser lady. Y yo también, que voy un poco siempre más masculina. Hoy me vine súper lady, con este mono súper ancho. Así que todas podemos estar lady. Tú también, Dion, ¿eh? Yo también puedo estar lady. Te voy a poner una diadema para que estés lady. Me encantará. Me encantará. Y te digo una cosa, Eloisa Patat, además, para demostrar a nuestro querido público cómo se puede cambiar y conseguir un look ladylike, fijaos, hemos hecho un experimento. Eloisa Patat ha cambiado a una chica de su look habitual al look elegante y femenino. Fijaos. Ya hemos visto cómo las celebrities, las más famosas, usan este lady look, que es mega tendencia. Pero tú en tu casa, ¿cómo lo usas? Con unas prendas, con la falda, pantalones, blusa. Vamos a ver y vamos a transformar a Nelly, que viene aquí conmigo. Vamos a dejar los vaqueros de lado y vamos a convertirte en una total lady. ¿Te animás? Quiero que veas cómo muy fácil, con lo que tienes en el armario, puedes hacer un look de día espectacular. Fabulosa. El complemento de diademas y turbantes es lo que está súper de moda. Así que es un look total lady. Está fabulosa con esa diadema turbante. Y es un dos piezas de una falda y blusa monocromático, que tiene mucha caída, mucho volante. Ya tenemos el primer look espectacular. Y vamos a ver el segundo. Puedes hacer un look de día espectacular y luego cambias los tacones y te lo transformas en un look de noche. Total look lady espectacular. El estampado de flores para esta primavera. Fabuloso. Es un vestido que marca la cintura. Eso es muy de lady, los vestidos que marquen la cintura de la mujer para darle más forma. Y así es, terminó este cambio de look fantástico. Dos opciones, tres prendas y un cambio total. ¿Nos vamos de paseo? Venga. ¡Qué maravilla lo hizo! Fácil, rápido. Tres prendas, tres prendas y un look ideal. ¡Qué bueno! Me ha encantado todo. Es que ricasco por venir una tarde más. Gracias. Nos vemos. ¡Multima semana! Igualmente, a seguirlo. Que disfrutes, queridos compañeros, hasta aquí hemos llegado.